Estamos de vuelta mis amigos con ustedes en este subprograma de mañana desde las 7 hasta las 10 de la mañana llevándole análisis, comentarios, entrevistas y a propósito de entrevistas decía cuando nos fuimos a la pausa que teníamos una entrevista, una interesantísima entrevista ampliada porque aquí está la plana mayor del partido revolucionario moderno el PRM aquí en la provincia. Nos acompaña desde la derecha allá al fondo comenzando con el diputado Franklin Romero está Siquio NG de la Rosa, candidato a la alcaldía de San Francisco de Macorís y el presidente de la organización Don Olmedo Cava Romano. Buenos días, saludos para ustedes, gracias por acompañarnos. Buenos días, muy buenos días, buenos días. A ustedes, a la teleaudiencia. Yo primero tengo, párate Franklin, para mí desde la antigua. Esto está bueno, vamos a ver, vamos a ver. Esto está bueno. Yo creo que he contestado, yo tenía la pregunta. Para las fuentes, para las fuentes que están dando su forma. Ahí está. Oye, ahí, ya, ya. Porque precisamente Siquio tuvo la astucia, es la experiencia. Mucha. De arrancarme una pregunta en principio, que siempre arranco, me le voy adelante a Amado. Él lo sabe, Amado. Sí, sí, sí. Que se ha planteado. Sí, claro. Pero, ¿qué es lo que significa ese abrazo? Que se ha planteado una división en la base esencial en la provincia de Duarte del PRM, cuando se está en campaña. Y nos resultaba un poco cuesta arriba pensarlo cuando hay un mismo objetivo. Y ustedes lo han hecho hoy demostrándole a Yarlández. Pero quiero escuchar a nosotros en el programa, para que me incluya yo. ¿Cuál era el comentario? No, 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 pues entonces dejemos hacer la pregunta directa. Se había comentado de que existía, o que existe una división a lo interno del PRM. Básicamente, en el caso suyo y en el caso del candidato también alcalde, Nicolás Hidalgo. Y otros dirigentes dentro del PRM. Que había cierta división con relación a la posición, a la candidatura alcalde del señor Siquio NG. No, no, en ningún momento. Al contrario, nosotros, tanto el diputado, el Medocaba, como yo, somos responsables de haber traído a Siquio de nuevo al PRM. Y bajo esa responsabilidad no puede haber una desunión, al contrario. Más unidos estamos. Ahora hay más PRM unidos que nunca. Otra de las cosas, frankly, que se ha planteado es que te ven en las actividades, vamos a decir, cuando estuve en Leónel, con la fuerza del pueblo, más en las actividades del PRM, como que un poco alejado, si se quiere. No, al contrario también. Me seguirán viendo, no solamente con Leónel, me seguirán viendo también con el Partido Reformista, me seguirán viendo con Dominicano por el cambio, con el PUN. Con la Fuerza Nacional. Con la Fuerza Nacional. O sea, ¿cuál es la razón de eso? Porque hay un acuerdo a nivel congresual, a nivel senatorial, donde la coalición, Juntos Podemos, el PRM y la Fuerza del Pueblo, tenemos un acuerdo firmado entre Luis, Leónel Fernández, el Partido Reformista y demás, para llevar senadores del PRM, senadores de la Fuerza del Pueblo, senadores del Partido Reformista y otros. Entonces, yo soy el candidato a senador de esos 13 partidos. Por lo tanto, habrá mucho que me seguirán viendo con todos esos partidos. Ahora, cuando vino el presidente Leónel Fernández, el expresidente, pues tenía que estar ahí porque estaba proclamando a sus candidatos en la provincia de Duarte. Franklin, pero se había dicho de que usted quería que aquí en San Francisco de Macorís se apoyara a un candidato alcalde por la Fuerza del Pueblo. ¿Qué es cierto? Porque eso era parte del acuerdo que estábamos haciendo. Incluso nosotros tenemos alianza municipal en otros municipios. Está corroborando lo que habíamos dicho, de que usted realmente quería que fuera un candidato, que se apoyara a un candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo de San Francisco. En el momento en que estábamos buscando una opción, no teníamos sitio con nosotros. Ok. Y el acuerdo congresual no condiciona lo municipal. Eso era un acuerdo ya por ética. Tenemos tres figuras fuertes del PRM acá. Tenemos al presidente del partido a nivel provincial, tenemos al candidato a la alcaldía y tenemos a Franklin Romero, diputado. Me gustaría saber, candidato a senador, ¿qué están haciendo el PRM? ¿Cuáles son los trabajos? ¿Cómo se visualizan ustedes con la candidata que tiene el partido de gobierno? Conocemos el caso de Miledic, una mujer muy trabajadora que ha estado en diferentes posiciones, que la gente la conoce. Bueno, en fin, las cualidades que ella pueda tener como candidata. Y el tema de estar en el gobierno, que eso es un... Bueno, pues le ayuda muchísimo en el aspecto económico. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo visualizan la candidatura de Siquio? Y alguna de las debilidades que entendemos que podría tener el candidato que no vamos a reforzar ahora, que ustedes deben de conocerla porque hay que conocer nuestras fortalezas y debilidades. En ese sentido, escucharlos. Bueno, realmente nosotros tenemos el privilegio, el pueblo de San Francisco, el honor de tener el candidato, realmente un candidato pueblo, un candidato realmente conocido ampliamente por San Francisco de Macorís. Yo creo que Siquio no necesita carta de presentación. Siquio es un hombre conocido por todos, una trayectoria realmente transparente, de manejo político, de mucho respeto aquí en San Francisco de Macorís, en la provincia, en el país, y le ha tenido posiciones nacionales, fue un funcionario a nivel nacional. Y yo creo que hablar de debilidades, yo no quisiera... Porque debilidades tienen realmente los candidatos del gobierno. No, los candidatos del gobierno. Porque un candidato del gobierno, después de 20 años, venir aquí a prometer cosas que realmente todos entendíamos, y la mayoría del pueblo, y todo el pueblo de San Francisco de Macorís, entiende que debieron hacerse. Y venir ahora, eso realmente... Eso es plantear algo por plantear algo, porque algo tienen que plantear. Se le cae el discurso, dice usted. Totalmente, totalmente. Porque imagínate tú, venir aquí y prometer, por ejemplo, que la Plaza de la Cultura, es una obra prometida en toda la campaña del PLD. La Cañada Grande, el mismo hospital que nosotros, tanto Frank y nosotros lo impulsamos en el Congreso Nacional, un reclamo. Incluso, eso fue realmente el hospital, eso fue un boom, parte de una estrategia cuando estaban planteando la reelección. Fíjense que de una vez se cayó la reelección, se paró la obra. Y lo que están dando es algunas actividades mínimas, una obra que realmente va a ser terminada en el próximo gobierno que va a encabezar el compañero Luis Abinader. De manera que, para nosotros, y para el pueblo de San Francisco de Macorís, no podía haber otro mejor candidato que siguió NG de la Rosa. Mira, una cosa, partiendo de que tenemos apenas días a las elecciones de febrero y Siquio, respecto al candidato más cercano, que, ¿cómo están hoy sus números? Porque ustedes manejan encuestas y quisiéramos saber, para luego hacerle otra pregunta. Bueno, esa parte, yo te la voy a contestar para que Siquio... Mira, Siquio está en primer lugar. En primer lugar. Y no solamente... En apenas un mes. En apenas un mes. El Jaya acaba de publicar una encuesta que hizo, no recuerdo qué método, pero sí hay una muestra considerable de 1.270 personas. Excelente muestra. Y da a Miledi con un 37 y a Siquio con un 20 y pico. Hay que ver. Estamos hablando de 7 u 8 puntos. No, porque hay que ver, además... Está publicado en el Jaya digital. Si es del Jaya, tiene que ser ya de más o menos dos o tres semanas. ¿Pero qué es la encuesta de ustedes? No, no, porque no hay el Jaya en el Jaya digital. Las encuestas que ustedes manejan, ¿qué dicen? Las encuestas dicen que Siquio está encima, con más de 12 puntos por encima de la candidata del PLD. Y es algo, incluso, nosotros tenemos informaciones del sector de comercio y empresarial de San Francisco Macorí, que ha mandado hacer encuestas por iniciativa propia. Y en esas encuestas, Siquio, también aparece con ese posicionamiento. Pero lo grande de eso, señores, Siquio, nuestro partido apenas... Tenemos 10 días que hemos salido a tener contacto directo con los ciudadanos en los diferentes barrios, urbanizaciones y sectores de San Francisco Macorís. Y la verdad es que la algarabía, el entusiasmo... Eso es evidente, señores, eso es evidente. Mira, aquí mismo, en los diferentes programas, han hecho sondeos. Siquio, no quiero... Diferentes programas de aquí en todos, Siquio, lo ha ganado en todo, en todo, en todos. Muy bien. Y cuando uno sale, lo evidencia... Siquio, ¿cómo siente usted la gente cuando va a esos trabajos políticos, a esos encuentros, a esos mano a mano en las calles? Vamos a hablar de la percepción de la gente. Donde quiera que yo me mueva, la gente se manifiesta satisfecha de que yo voy a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís. Ahora, yo soy un hombre probado. Yo sé a lo que voy, a ese ayuntamiento, porque la historia está escrita. No hay un solo cargo, yo lo detallo, que yo no haya puesto el presente y el futuro a favor de los ciudadanos y de la juventud. Yo te voy a poner un ejemplo de cosas que están ahí. Cuando yo fui gobernador de esta provincia, yo tuve la idea de pedirle al extinto presidente, don Antonio Guzmán, que le donara esos terrenos de agricultura a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pensando en la juventud, pensando en los estudiantes. Y me toca a mí, siendo ministro de la presidencia, impulsar, junto con Hernán y Salazar, que construyeran esa extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si gana la sindicatura, tiene que completar la obra, porque a la UAL le falta más terreno. Bueno, de eso yo te voy a hablar. Porque estos tres ciudadanos que estamos acá, que tenemos una responsabilidad con nuestra provincia, y que somos amigos íntimos del candidato presidencial, quien va a ser el próximo presidente de la República, según las encuestas, que nadie la cuestiona. Nosotros, lo que es la avenida de circunvalación, que tiene que ver mucho con el desarrollo de San Francisco de Macorís, la vamos a impulsar de inmediato. Igualmente que las aguas negras, no, 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 la planta de tratamiento que se venció hace más de 20 años, y ningún gobierno, fundamentalmente, este que tiene 20 años, no ha hecho nada por eso, que contamine el medio ambiente. Entonces, esas zonas francas cerradas, que no hayan tenido contacto para atraer inversionistas. Señores, aquí hay un instituto del agua, de agua potable, creado por ley, que no ha arrancado nunca, el Cora Huarte. Y no le voy a hablar de la Plaza de la Cultura, porque a mí me da vergüenza, como Franco Macorísano, porque un pueblo que no tenga cultura, tradición de cultura, esté cerrada esa escuela de Bellas Artes. Yo anuncio aquí en este programa. Atención. Yo anuncio en este programa, que cuando yo gane el mes que viene, porque yo estoy manejando encuestas, yo sé lo que estoy diciendo. Si el gobierno no le ha dado salida de aperturar la escuela de Bellas Artes, yo voy a crear una escuela de Bellas Artes, respaldada por el ayuntamiento. Ahí está. Bien. Aperturaremos junto con eso, que va todo ligado, la escuela de música, que ha desaparecido. Está más o menos ahí. Ahora, yo le voy a hablar de esta unidad, que ustedes... A propósito de eso. Permíteme. Permíteme. Es que estas elecciones son muy especiales, porque la tradición de diciembre, Nochebuena, 31 y Reyes, eso borra todo tipo de actividad, incluyendo la política. Entonces, es ahora cuando los candidatos y los partidos han entrado en acción. Entonces, como yo hablaba, porque cuando yo hablo de juventud, yo he estado en todos los movimientos. ¿Ustedes sabían quién fue que dirigió los primeros Juegos Duartianos de aquí, de San Francisco de Mangorín? Siquio NG, cuando era el primer presidente de la Unión Deportiva de la provincia de Duarte. Eso está escrito en la historia. Ahora, Cacao Talero, Arrocero, y finalmente, Gigante del Cibao. La figura de Siquio estaba ahí, con principalía. De manera tal que fui el primer presidente de los Gigantes del Cibao. Eso es un hombre que puede hablar de deporte y que invertimos dinero para traerle ese activo que posee San Francisco de Mangorín, hoy muy bien respaldado y dirigido por la familia Rizé. Ese grupo de empresarios que junto conmigo fundamos y le trajimos a San Francisco de Mangorín ese privilegio. Cuántas ciudades tienen un equipo de bebé mejor profesional. Siquio. Entonces, permíteme, yo he estado escribiendo historias porque la alcaldía que yo realicé en el 98, ya se encontraste, 2001. Hay una historia escrita ahí. Yo soy un hombre que me habla de esto al tiempo. Cuando yo llegué a la alcaldía, ¿cuál era el problema que había en San Francisco de Mangorín? Un vertedero que estaba contaminando y enfermando niños y adultos, creando muertes. ¿Y qué hizo Siquio que no lo tenía en programa de gobierno? que con los dos centavos que llegaban a ese tiempo, trasladé ese vertedero de ahí, me lo llevé lejos y compré los terrenos también, que es el vertedero actual que hay que buscar una solución. ¿Don Siquio? Escúchame. Sí, pero es que su liderazgo político y su trayectoria como... El accionar político siempre ha adaptado a la actualidad. Claro, es que eso no ha estado nunca cuestionado. Nosotros sabemos en la clase de político que es usted y nosotros también hemos dicho aquí que usted es un hombre de pueblo. Lo sabe que lo hemos dicho aquí en la tribuna. A lo que nosotros nos hemos referido básicamente, recuérdese que usted fue alto dirigente del PRD, luego pasó al PRM, luego se fue al PRD y al volver al PRM... ¿Tú habías visto en la historia un ministro de la presidencia que durmiera todas las noches en San Francisco de Magorís? Eso es el amor que yo le tengo a este pueblo. No, pero no tengo cuestionamientos. Eso lo sabemos, porque usted es un hombre íntegro y un gran líder, un hombre honesto, porque pasó siendo funcionario público sin ningún tipo de mancha ni ninguna acusación de corrupción. Ahora bien, con relación a la parte electoral, el usted haberse ido al PRD y luego regresado el PRM, ¿no ha causado fricciones dentro de ese partido? Ningún tipo de fricción, porque el 100% de los militantes del PRM querían mi regreso y ellos saben los errores que se comentan entre dirigentes. Ellos conocen lo que hubo y entendían que yo había tenido razón de haberme disgustado en un momento y los humanos podemos cometer errores momentáneos que reparamos cuando usted mete la pata y la saca pronto. Agua, así dice el potón. Agua. Yo quiero decirte lo más importante que yo quiero hablar del programa de gobierno y de propuestas porque no hay candidato que no tenga propuestas. como yo te dije que aquella vez el vertedero era lo que estaba enfermando a los franco macorizanos. Yo en el presupuesto participativo va a ser otra alcaldía porque yo lo hice cuando fui alcalde en el 98 que estará en conversación permanente con la sociedad civil desde junta de vecinos hasta iglesias desde profesionales hasta todo tipo de organizaciones que tengan que ver con el desarrollo comerciante para discutir porque ahora la mayoría del dinero que aquí ingrese debe estar destinada a los barrios de San Francisco de Macorilla y discutir con la junta de vecinos de esos barrios la prioridad de sus obras pero hay un tema te hablo de la obra primero que hay que discutirla porque hay dos temas que yo voy a yo me los voy a coger para mí porque me apasionan los dos temas ¿cuáles son? yo primero voy a involucrar al ayuntamiento en la seguridad ciudadana los pueblos tienen derecho a vivir con tranquilidad y en paz transitar libremente entonces un ayuntamiento con lo que no está garantizando el gobierno actual la seguridad ciudadana tiene que involucrarse en eso tú me dirías pero los ayuntamientos no están para eso si están para eso porque si usted es un líder político local yo soy un hombre que me manejo con la participación de todos porque creo en el trabajo en equipo entonces si aquí hubiera voluntad usted llama a los comerciantes usted llama al jefe de la policía al jefe del ejército al jefe de agricultura al jefe de medio ambiente al gobernador la alcaldía y la iglesia los diputados los diputados senadores usted entiende que no hay voluntad ahora forman una junta de hacer un programa tanto educativo como operativo para enfrentar ese mal de la delincuencia no fue el minicidio y el otro la pasión vamos a hablar de la pasión el arte la cultura y el deporte siempre me ha gustado ustedes conocen que hasta músico yo fui porque yo tocaba piano y yo tocaba violín y yo sé de lo que estoy hablando y de deporte no hay que hablar y siempre ha respaldado todas las actividades culturales y deportivas eso lo sabemos entonces el deporte aquí y el arte va a florecer porque yo todo eso lo veo como una inversión el deporte para sacar bolitas profesionales peloteros profesionales el arte yo le pongo de ejemplo entonces se colgó Billo Frometa como músico un internacional vivió sus primeros 15 años se fue siendo músico de San Francisco de Macorín Billo Frometa Félix de Rosario Adagisa Pantaleón este ¿cómo se llama la otra cantante? el chino joan el chino joan no 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 Jacqueline Esteve Jacqueline Esteve entonces aquí apoyando el arte y la cultura vamos a sacar nuevos talentos de esa envergadura así en eso que yo me voy a enfocar mira si yo fuera en este momento el alcalde entonces le voy a tirar una idea al aire ok yo le propondría en lo que el gobierno construye la plaza de la cultura yo trataría de alquilar y proteger el club esperanza y decirle te lo podemos mantener te vamos a pagar los empleados y podemos usar provisionalmente como plaza de la cultura el local del club esperanza una vez fui yo a vista del valle y no había agua y le correspondía a Inapa en el gobierno y yo era alcalde y yo pero esta gente necesita agua que yo hice mandé a acabar un pozo y el agua estaba a 5 metros cuando yo vi el agua a 5 metros construí 8 pozos tubulares y le di agua a vista del valle completo entonces yo hablo con hechos que está la historia escrita ahora que diga un ciudadano de Vítel Valle si eso es verdad o es mentira el tiempo se nos termina una última preguntita y nos responde breve la alcaldía actual se entiende que se ha enfocado mucho en la zona céntrica de la ciudad y que de alguna forma ha dejado olvidado la zona norte los barrios más desposeídos las aceras así mismo dice ¿cuál es su visión que usted piensa esa gente de esa zona que necesita sus asfaltados los bacheos donde la tiene usted visualizada en su proyecto de gobierno local yo te acabé de decir que iba a ser grandes inversiones en los barrios sin descuidar el centro ok porque un ayuntamiento es limpieza recogida de basura como cosas básicas ok ahora es una cuestión de escuchar es una cuestión de equilibrio y yo te abro como te estoy hablando porque yo sé lo que voy a ir a hacer no me han dejado estos muchachos se nos acabó el tiempo mi querido hermano es precisamente ya lo tendremos en otra ocasión por favor solamente lo voy a dejar en el aire está bien está bien dale me hubiese gustado escuchar de Siquio sabiendo que este presupuesto nacional los ayuntamientos van a recibir mucho menos que lo que recibió el año pasado como si fuera un plan dirigido porque saben que van a perder en la mayoría de los ayuntamientos y la otra es que es un presupuesto que por primera vez está elaborado por un alcalde saliente y lo va a iniciar prácticamente porque es en febrero que empieza a tener la ejecución presupuestaria un alcalde nuevo primero para darle de contestar a faltar no es digo ayuntamientos tienen con que los bacheos los bacheos sí el presupuesto yo tengo que llegar para ver cómo adaptamos ese presupuesto al curso del año al terminar bueno señores muchísimas gracias escucharon vino con una bazooka de la rosa los americanos dicen the practice make the master la práctica si el maestro bueno gracias a ustedes por acompañarnos al diputado Franklin Romero a Siquio a Olmedo Cava Romano por estar con nosotros gracias muchas gracias escucharon ustedes los planteamientos de este candidato del partido revolucionario moderno a la alcaldía de San Francisco de Macorís así esperamos que otros candidatos vengan a plantearnos cosas parecidas así es señores nosotros volvemos en breve no se vayan vámonos a una pausa gracias Siquio gracias a ustedes gracias muy bien muy bien muy bien de mañana no se vayan a plantearnos no se vayan a plantearnos